Buenos días, buenos días para todos. Hoy es jueves 6 de diciembre del año 2018. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter, Periscot e Instagram, aroba Ángel Monagas. Realmente nosotros, hoy jueves 6 de diciembre, dudamos que los venezolanos estén pensando en algo distinto que la Navidad. ¿Cómo hacer para enfrentar la pelazón esta Navidad? No hay para hacer ayacas. Hacer una ayaca, el salario mínimo, según algunos estudiosos del tema, solo alcanza para comprar tres ayacas. Quizá para hacer un poquito más. De todas maneras, la gente se las ingeniará para hacer ayacas. Algunos la harán sin aceituna, otros la harán sin garbanzo, otros la harán sin carne y sin gallina. Pero cada quien las hará a su manera o sencillamente no hará. Lo que sí creemos nosotros es que, dudo que algún venezolano en este momento esté pensando en elecciones. Tradicionalmente, las elecciones desconcejales tienen una gran abstención, pero creo que en este momento la abstención va a ser brutal. Va a pasar del 80%, aunque indudablemente sabemos que el CNE dirá que la abstención se mantuvo en niveles históricos. Es decir, 45%, ustedes saben cómo es Tivisa y Lucena. Y con la ausencia de la oposición en la mayoría de las mesas, porque realmente la oposición que está participando, no sé si llamarla tampoco oposición, por lo menos no a todos, no va a tener capacidad para enfrentar a estos que están participando. Creo que algunos alcaldes van a poder sostener sus consejos municipales, el caso de Baruta, el caso de Maneiro, el caso de La Rita, a otros les va a costar mucho. Pero realmente el debate en este momento de la gente es hallaca o elección. Para mí, la gente en este momento lo que está hablando es de la pelazón. Vamos con los titulares más importantes de la prensa de hoy. Bueno, en la prensa de hoy aparece el diario Últimas Noticias. Putin apoya el diálogo en Venezuela. Según algunos medios web, Putin le recomendó al presidente Maduro hablar con la oposición. Valoró los esfuerzos, dice el diario Últimas Noticias, para lograr un entendimiento entre los venezolanos. Por su parte, Maduro expuso las amenazas que acechan a la nación. El mandatario ruso condenó cualquier intento por la fuerza contra el país. También habla Últimas Noticias, ha desplegado el plan en el Plan República en todo el territorio nacional. Bueno, porque es que el mayor partido en este país es la Fuerza Armada y ellos tienen que participar en sus elecciones. Algunos dicen que a Maduro lo atendieron por la puerta de atrás. El diario El Clarín, el diario El Clarín de la Victoria Estado de Aragua, activan Plan República, ley seca desde el viernes. A mí me da mucha risa esta ley seca, porque realmente la ley seca no es ley seca, es una ley mojada. Fuertes sismos acudió en San Felipe, Yaracuy. Han seguido algunos sismos, algunos temblores. Tras uno más fuerte han venido otros. Entregado el material electoral, dice Sandra Oblitas, también en el diario El Clarín. El diario El Aragüeño sigue siendo referencia al bono de los 450, que ni para media yaca sirve. Bueno, y en Caracas, a diferencia de otras partes del país, como el caso de Zulia o Margarita, donde yo me encuentro, Pacheco también trajo la gripa de los 100 días. Las bajas temperaturas registradas desde finales de noviembre han agravado los catarros, calenturas y complicaciones broncopulmonares. Las autoridades pronostican que el frío criollo puede marcar unos 8 grados en los termómetros de un día a otro. Y lo más difícil es lo que cuesta conseguirlo y además los precios como han aumentado de latamel y todo lo que uno toma de la acetaminofén para el malestar gripal, lo que tome la mayoría de la gente para estos casos. Con industria diagnostica, dice también 2001-2008, ha sido una catástrofe, dice con industria. Maduro recibe espaldarazos de Putin en visita a Rusia. En las noticias deportivas, hace referencia el diario líder a Joseph Martínez, que acaba de ser premiado en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, el primer venezolano en lograrlo. Y Magallanes a millón, dice en el meridiano, aunque Lara no cede la punta. El diario El Caribazo de Margarita, el diario El Caribazo de Margarita, tiene un titular sujeto se quita la vida en el interior de su residencia y hace referencia también internamente a que, igual lo trae Crítica24.com, un salario mínimo alcanza solo para comprar tres ayacas. Vamos a ver qué dice el diario El Panorama del Occidente del país, el diario Panorama. El diario Panorama señala la visita de Putin, le destaca la visita de Putin, o mejor dicho, la visita de Maduro a Rusia, aunque algunos dicen que fue la puerta trasera. Putin promete apoyo a Maduro, quien busca en Moscú ayuda financiera. Viuda del concejal Albán pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su cuerpo sea trasladado a Estados Unidos. No está clara la causa de muerte, es más, se puede afirmar, muchos expertos afirman que el concejal Albán fue muerto, fue asesinado. Lamentablemente, pues, la oposición venezolana se ha distraído con este tema en otros de menos importancia y que lamentablemente no se le ha respondido a la opinión pública. Águila se complica en Maracaibo y cae 12 a 5 ante tiburones. También la semana pasada perdió ante los bravos de Margarita. Dividió 1 y 1, señala el diario Panorama. Versión final, versión final, trae, versión final, dice, estafan a Zodepa con 204 kilos de comida para gato. La asociación que se ocupa de las mascotas, lamentable esta noticia. Alza del petróleo beneficia o afecta la crisis del país. El problema es determinar si esta alza va a ser permanente. Son las notas más importantes del diario versión final. Bueno, en los medios web están hablando de, por ejemplo, el estímulo deja por fuera a Venezuela al no aprobarle crédito por 500 millones. El impulso, dice, la CAF negó préstamo a Venezuela por no tener la capacidad de pago. Putin, lo que no dice, últimas noticias, admite crisis en Venezuela y disminución del intercambio comercial. Condenó intentos de cambiar situación en Venezuela por la fuerza, señala Putin. Dice también que mientras paseaba por la Plaza Roja, Maduro aseguró que firmará acuerdos económicos con Moscú en materia de petróleo y finanzas. Muy ocupado con el tema de Maduro en Rusia. María Corina Machado, esperemos que la Asamblea Nacional esté a la altura del 10 de enero. El afán crítico de María Corina la aleja mucho, a veces también, de la necesidad en este momento de una oposición unida, crecida, clara, coherente, ante lo que ocurre en el país. Hay algunas, en algunos otros medios web, Olga Tañón se solidariza con migrantes venezolanos en Ecuador. Y bueno, ningún banco, dicen acá, en algunos medios web, ningún banco o ente financiero que aspire a recobrar su dinero puede prestarle, ellos califican al gobierno de Maduro como régimen. Sería una irresponsabilidad. Y en otros medios web, y Putin ya no debe saber en qué idioma decirle a Maduro que no le pida más dinero prestado y que más bien le pague lo que debe. Según algunos medios web, no le están prestando dinero a Maduro, lo atendieron por la puerta de atrás y estaremos en ese debate nosotros de qué fue lo que realmente pasó con la visita de Nicolás Maduro a Rusia. En otra nota del diario El Nacional, para concluir nuestro resumen el día de hoy, aparecen algunas notas, vamos a decir, menos importantes, fallas de refinación de petróleo, dispararon importación de combustible, aparece esa nota en el diario El Nacional. Y como una editorial, aparecen algunos medios web, felicitaciones a la patilla, que es el medio web donde mayormente la gente se informa en Venezuela, en segundo lugar sale por cierto El Nacional. El Nacional, dice también El Nacional, hay 95% de paralización en el sector privado de la construcción. Y bueno, hay una editorial también que aparece en algunos medios web, Alberto Federico Rabel, amigos de la oposición, el que no oye consejo no llega viejo. Putin le jaló las orejas a Nicolás y no lo dejó pisar el Kremlin. Los venezolanos prefieren a la patilla porque no damos papaya, dice Alberto Rabel. Los que aparezcan mencionados en la patilla por casos de corrupción tienen derecho a réplica, pero no podemos borrar sus fechorías. Este fue todo el resumen por el día de hoy. Lo pueden volver a escuchar en mi canal de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV y también en el canal de YouTube Noticias, Entrevistas y Deporte. Nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana con titulares Caiga Quien Caiga. Siempre le digo por qué leerlos si los puede escuchar. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!